Jamás podrá alguien separarnos de Cristo nuestro Redentor Ni cosa alguna arrebatarnos el gozo de su tierno amor Ni luchas, pruebas o dolores, ni amenazas o aflicción Ni aun este mundo y sus honores supon por gloria y tentación Con furia loca lo azotaron y así humillaron al Señor Y sin piedad atravesaron las manos de mi Salvador A esos pez que lo llevaron a dar salvo y a bendecir Horribles clavos traspasaron la suerte humana al compartir Qué horror que por mi vil pecado en Salvador así sufrió Que por mis culpas pasó todo y por las que Él les recibió Ingrados hemos de alejarnos de aquel que tanto nos amó Y con anhelo de salvarnos su propia vida entregó Y con anhelo de salvarnos su propia vida entregó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.